Vale. Sower Driver, Damage House... Vale. Tenemos que tener cuidado con este spawn. No me traje vaselina, mierda para mi. Digo, tenemos que tener cuidado con este spawn, que me olvido de la vaselina. Tenemos que ver el spawn de PMS delante y a la izquierda también. Vale. Gracias. Acabo de ver un escape pasando. Vamos. Vamos. Y es la cuarta partida consecutiva que me olvido de traerme la bengala. ¿Por qué? Porque soy así, especialito, tonto. No me traje granada tampoco. Vale, tenemos pms delante. Nos olvidamos de ellos. Para este spawn nos vendría de lujo tener la bengala. Pero como no la tenemos, vamos a traer por otro lado. Es cagada mía. No te amo. 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 Vale, ven a poner Este chaleco nos lo llevamos porque nos sirve para stackear aún más, de lujo. Una cagada en haberme traído vaseline. Venimos aquí a este sitio. Abrimos. Como habéis visto, el edificio número uno. No está el de la torreta. Abrir cositas. Materia de coche, no gracias. Caja de herramientas. Justo ahí enfrente tenemos a Cabán. A Cabán no vamos a entrar. Cabán es una zona buenísima que si entras al edificio de donde están todas las cajoneras, solo con eso ya te llenas. Pero eso no hay nada que enseñar. Simplemente luteas todas las cajoneras y te pides detrás. Lo que pasa es que es más peligroso, obviamente. y no lo que pasa es más peligroso. Vale, miramos bien, aquí hay veces que ponen cosas, aquí en el suelo hay cosas tecnológicas. Vale, en ahí. Un pmc. Sculpr, soy malísimo. Ya lo sabemos, Scul. Sculpr, apérate, eso no era. Sí era, sí era. Sculpr, Cuyugas. ¿Street? Sculpr, V o PvP. Yo no juego Pv. ¿Cuándo me has visto a mí jugar Pv? Contigo el otro día, para ayudarte a una misión. Puede que esté debajo nuestra, vamos a ver si le vemos pasar por aquí. Sculpr, aperdona Triad Q, no te duchas. Pues no, llevo ya una semana y media. A ver si llevo a las dos semanitas sin ducharme. Sculpr, y arregla la cámara. Arregle la cámara, ¿qué le pasa a la cámara? Si está perfecto. Ah, es verdad la desincronización, que hay veces que se desincroniza. Eso nada más, yo llevo un mes que uno me ducho. Sculpr. Ahora sí, gracias. Tiene mucho delay. Listo, ya está. Hay veces que se me olvida. Ah, tú llevas un mes, hostia. Pero lo tuyo sí tiene delito, porque llevas un mes sin ducharte con lo malo que eres. No tiene sentido. Vale, no vemos a nadie. Ahí adentro solo hay una cajonera y tal. Y una caja de herramientas, entonces no vale la pena tampoco lootear. Y una caja de herramientas, entonces no hay una caja de herramientas, entonces no hay una caja de herramientas. No hay un mes. Sculpr. Poscu te puedo decir me pase Bukong y Danrinda y Inglite 1 y 2 con DLC me pase Uncharted 1, 2, 3, 4 y Delastofas 1 y 2, Godofor 1, 2, 3 y Ragnarok. Sculpt GT5 El Wukum no lo he jugado Los Uncharted los he viciado hasta las 3 moción Sobre todo el Uncharted 2 es mi favorito Y el 3 me gustó muchísimo también Y el online, el Uncharted 2 El online de los Uncharted 2 fue una pasada Me los pasé ya La pena es que he cerrado los servidores Ya hace tiempo Vale, ahora nos metemos aquí en obra Y tenemos un montón de cajas, de herramientas y tal Para lootear Hay muchísimo loot aquí De aquí salimos ya Este Spawn la verdad que sobra el loot Por suerte hemos encontrado otro chaleco Para stackear aún más porque si no Aquí al lado del cadáver A veces se spawne a caja de herramientas O sea he estado brindeando todos esos juegos Las historias Es cool Genial Q te puedo decir Los juegos están muy chulos Si este bien Esto para mi Esta creo que la brilla No estoy seguro Esta caja no la suelo abrir nunca Pero hay veces que hacer algún silenciador Esta es caja no Esta muy bien Aquí a veces spawnen cajitas de munición. Esculpe. Hoy me falto decir que he estado jugando Valorant Far Creed Evil My Cry, Hitman, 007, Oubie Escure, Pasmopobia, Devour, Watch Dogs 1-2 y Lillian, de Sadantiball 1-2-4-5. Esculpe. Los Robes y en Evil me encantan también. Sobre todo Resident Evil 5, es mi favorito. El 5 es mi favorito. El Pasmopobia me gustó por un rato, pero no para viciarlo. Los Watt2 no los he jugado, el Far Cry me acuerdo me gustó mucho el Primal. A mucha gente no lo gustó, a mí sí me moló. Vale, lo que damos esto. Esculpe. Vale. Vale. Aguantas un poco más. No te preocupes por eso. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. A ver qué extracciones tengo realmente. Plymouth, Damath House, Sower River. Vale. Con estas extracciones que tenemos, tenemos dos opciones. Una vez que hemos ya looteado y tal, que veis que llevo mucho, mucho loot encima. Tenemos dos opciones. Bueno, tres, pero una es un poco alocada. Podemos ir a Courtear y a Taxi. O sea, si está el Taxi, traemos en Taxi y ya está. Y sacamos este loot y nos metemos a otra y listo. Si no está el Taxi, vamos a ver si está Courtear. Y podemos lootear el cine justo antes de traer en Courtear. Y ahí sí que salimos llenos enteros por completo. Y si no está Courtear también, seguimos hasta Sower River. Ya está. Sería lo suyo, creo yo. Porque si no, podríamos ir bajando toda esta calle, llegar a la parte del centro comercial. Sculpt, hoy me faltaré Sadantiball 7, Farcri 3, 2 Dragon Ball, Sparking, Zero y como 10 más Q, se me olvido el nombre. Nunca he jugado a ningún Dragon Ball. El rest de NM17 yo sí lo jugué también, estuvo chulo. Y si no, sería cruzar todo esta línea recta hasta Sower River, pero esa es la que digo que es una locura y no la recomendaría. Lo suyo sería que además, terminamos de llenarnos, es ir a Taxi o a Courtear. Vamos a ir a Courtear. Y así, looteamos el cine y nos terminamos de llenar. Es una locura absoluta, pero... Pero puede salir bien. Sculpt, mejor vete a dormir viciado. Nah. A estas alturas de partida yo recomendaría ir por aquí en vez de a Caban, porque es posible que haya gente en Caban. Lo malo que tenemos que tener cuidado aquí es por los Scaffliers. Y sobre todo en el cine. El cine, a partir de los 10 minutos, está lleno de Scaffliers también. Así que, este mapa os aconsejo si o sí que vengáis con máscara. Si no tenéis la máscara tier 4 que digo yo de Lakekeeper, pillaros... Esculpt. Esculpt. Un casco con misera. Un casco con misera. Bien. Un casco con misera. Sí el 2 está muy bueno. ¡Va! Con cautela. A estas alturas no debería de haber PMS por aquí. Lo dicho. Tenemos el taxi. Nos piramos y extraemos. Ya está. Aseguramos todo el dinero. Sería lo lógico de hacer. Y salvamos todo el puto loot que tenemos. Entramos a otra y ya está. No tenemos necesidad de jugárnosla. Si no tenéis mucho equipamiento, mucho dinero y tal, es lo que os recomendaría que hicierais. Pero nosotros como vamos sobrados en ese aspecto, nos la vamos a jugar. Pero no lo recomiendo. Podemos venir aquí. Lootear este sitio. Está muy guay, tenéis esta llave. Las llaves estas las tenéis en el vídeo de las llaves que uso yo en Street. Y miramos por arriba de las mesas. Y hay veces que aparecen transmisores. Mirad. Ah no. Uy, qué pena. Pensé que eran transmisores. Hay veces que spawnean transmisores y cosas así. En este caso no hubo suerte. No hay nada prácticamente. Así que lo que hacemos es lootear aquí. Tenemos un montón de cajoneras y tal. Este sitio viene muy bien para llenarse si te quedan pocas casillas por llenarte para coger el coche. Que lo tenemos al lado. Yo en mi caso me queda bastante espacio. No sé si me llenaré aquí. Y no lo creo. Pero lo intentamos. Que tampoco es obligatorio salir el 100% de las partidas con todas las casillas llenas. Eso tampoco es necesario. Esto ya es capricho nuestro. Esto ya es capricho nuestro. Vale. Como digo no me lleno. Podría irme por el coche y sacar mucho profit. Porque además traigo un tercer chaleco para stackear en esta partida. Normalmente solo traigo dos. Por lo que realmente llevamos mucho más loot del que parece. Pero vamos. Vamos. Esta courtear. Vale. Nos metemos al cine. Vale. Vamos. Vale. 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 Ahora voy a chutarme ya. Traeros siempre los dolbos 2 y propital con ustedes, si vais a venir con tantos chalecos para stackear porque si no, no os va a dar abasto el peso y las caminas. Vale, perfecto. Cajita de herramientas. Lo que estoy haciendo ya es gula. Lo que estoy haciendo ya es llenarme por llenarme. Esto siempre está cerrado. Al menos yo siempre me lo he encontrado cerrado. O sea, me hace raro que esté abierta. Cajita de herramientas. Cajita de herramientas. Cajita de herramientas. Cajita de herramientas. Bien. La cajita de herramientas aquí. A ver si tengo que apartarlo aquí. Listo, ni una casilla libre. Ahora sí, vamos pull al máximo. No tenemos ni un huequito libre. Viene el VTR. Última cajita, a ver si tenemos algo que nos interesa aquí. Sí, esto nos interesa, sí. Esto lo soltamos. ¿Listo? ¿Listo? Listo, GG. Hostia, nos queda un huequito libre. Nos queda un huequito libre. Pero porque me comí unas chocolatinas. Porque pensé que no me quedaba hueco libre. GG. No, 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 no ¡Gracias!